Mi nombre es Francisco de Goya y Lucientes, y soy el autor de este rostro viejo y simiesco que contemplas. Puede que pienses que soy otro de esos amargados pintamonas que se dedican a esbozar de forma grotesca cualquier rostro, como esos caricaturistas que se apostan entre los pórticos de la Plaza Mayor de Madrid. No te culpo, pero no es el caso. Ellos pintan para vender. Yo lo hago para despertar conciencias adormiladas que no ven lo absurdo de ciertas tradiciones trasnochadas y ridículas. Esta vieja simia envía como burda mercancía a una bella joven al matrimonio con un varón con el único objetivo de una mejor posición. Su única preocupación, lucir atractiva, mostrarse agradable a los requerimientos de sus pretendientes y abrirse bien de piernas. Las viejas destentadas están orgullosas de haber colocado a su niña. A ella le da igual con quien se case. De ahí su antifaz. En realidad, a las viejas que la empujan también les da igual. Lo único que importa es que quede bien colocada antes de que se le pase el arroz. Ellas mismas participan de esta tradición machista y trasnochada. Ellas son cómplices de este sistema patriarcal que pretende mantener a la mujer bajo este pesado yugo de servidumbre. Pero ¿sabéis lo que más me irrita de todo esto? Os lo diré. Son tan idiotas que incluso se muestran orgullosas de lo que hacen con esa niña. La vieja mona sonríe. Es la personificación de una sociedad de asnos que no busca ningún tipo de progreso moral. Me abruma y me horroriza pensar siquiera en ello. Pero más me atormentaría ser consciente de estas situaciones y no hacer nada. Soy un mero artista enfadado con la ignominia de la desigualdad consentida. Amigos jovellanos, ¿cuánta razón tenías en tus versos satíricos a los que yo doy imagen? ¿Cuántas de Imaneo buscan el yugo por lograr tu suerte? Y sin que invoquen la razón, ni pese su corazón los méritos del novio. Él sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Que de males, esta maldita ceguedad no aborta.